6.000 hectáreas de bosques y vegetación han sido arrasadas por incendios forestales en las últimas 48 horas en la región. El registro de CONAF indica que, de cada 3 hectáreas quemadas en el país, 2 corresponden a la Araucanía. La ministra de Agricultura, María Emilia Unturraga, manifestó su preocupación no solo por la propagación del fuego, sino por la intencionalidad que se presume que existe detrás de varios siniestros. Hasta hoy día, en la temporada, llevamos en la Araucanía 31.000 hectáreas afectadas, del total de 48.000 a nivel nacional. Eso quiere decir que 2 de cada 3 hectáreas afectadas este año están en esta región. Estas condiciones climáticas que habíamos preveído, con temperaturas, precipitaciones bajas, están siendo además complementadas con el nivel de intencionalidad que nos preocupa. También los ataques con armas de fuego contra dos helicópteros que combatían incendios forestales en la Araucanía y en la provincia de Arauco preocuparon y alertaron a las autoridades respecto de la seguridad en el combate del fuego. Desde la Corporación Chilena de la Madera, Corma, advirtieron que la situación en la zona es de extrema gravedad tras los disparos que recibieron aeronaves que trabajaban en Cholchol y en Tropen, en la provincia de Arauco. En medio de los incendios intencionales en la zona sur, estamos enfrentando graves actos criminales en contra de la vida humana y el medio ambiente. Es una situación de extrema gravedad. La región de la Araucanía permanece bajo alerta amarilla por los incendios forestales y las situaciones más complicadas se presentan en Coyipulli y Galvarino, ambas en alerta roja comunal. Gracias.